hola bueno acá estoy recupere un pedazo de masa que es lo que los bordes que excedieron a a los sorrentinos que hice anoche la idea para recuperar la masa es que cuando rellenamos los sorrentinos no se rebalse entonces los pedazos de masa que quedan quedan limpios y evitamos que el sorrentino se rompa lo que hice fue guardarlo toda la noche el pedazo de masa así como venía y hoy a la mañana le puse bastante agua para poder hacer que se una porque como está bien eranidad la masa no se unía ahora con bastante agua se rompía pero se logró unir ahora la voy a estirar una de las cosas que tiene la masa cuando la trabajamos por ejemplo recién que la trabajé el gluten se contrae y al contraerse cuesta mucho estirarla por eso no nos apuremos a trabajarla lo estiramos un poquito dejamos descansar porque si intentamos hacerlo todos juntos bueno se va a poder pero va a ser mucho esfuerzo por ahí no nos tomemos tanto apuro en trabajar o por ahí hacer varias porciones e ir estirando de a poco para que sea más conveniente y como les decía de a poquito se va estirando y bueno esta vez la diferencia con la masa del otro día es amarilla porque usa huevo ese pedazo de masa lo dividí en tres pedacitos y de los tres pedacitos hice dos rollitos que se unen en el centro esto lo voy a cortar y la idea de que se pueda unir en el centro es para que después yo pongo el cuchillo y sea fácil bueno voy a seguir cortando y muestro después bueno acá está la producción de hoy con lo que con la masa que había quedado de los sopantinos vamos a ver cómo sale agua hirviendo, fuego bien caliente a ver qué pasa bueno vamos a sacar los videos lo que me gusta hacer al sacar los videos es abrir un poco la canilla en agua fría porque como en este caso voy a usar, no voy a usar más como no uso más el agua caliente para que no se queme el sifón no salieron muchos pero bueno un plato tenemos aquí están un poco de aceite ¡Vamos allá! ahora Bueno, nada más. Buen provecho, espero que lo disfruten y aprovechen todo, saludos.